Las apuestas estaban duras De dos cuadras muy pesadas De Texas venía la palma Con Tarasco se enfrentaba La de los hermanos pegaba Y dos tapados llevaba Se destapó la primera Y Tarasco la pegaron En el carril cuatro vientos De vino y donde jugaron Pero esa cuadra la palma Con respeto lo enfrentaron El caballo americano Fue el primero que ganó Y el pequeño general De la palma el que perdió El señor Francisco Vela La carrera presenció Tiene la ropa, campeón Las vegas, arrasamos y chaquetera Se nos volvió la plebada Desde la primer carrera Pero ni modo se pasa Ya pegamos la primera La segunda La segunda La segunda Que jugaron Decientas cincuenta y andas Las dos carreras Jugaron La Tarasco Venía fuerte Pues también se la llevaron Los cuartes hermanos Vega Son muy buenos Pa' jugar Los enseño Don Francisco Sabe perder y ganar Miles de esos De esa gente Nunca los miran Gritar Sabien Totten Kun Ya Mi Nor No Te Gracias.